¡Vamos! 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 Estoy con los chicos de Como Tú No Hay Dos. Entra a TelemundoPR.com y vota por uno de ellos tres. Uno de ellos tres, si usted vota, se puede llevar un espectacular Xbox. Así que entra rapidito a TelemundoPR.com, que los tres lo han hecho espectacular. Y en este momento voy a ver quiénes son, señoras y señores. El grandote rookie, luego de la pausa, el grandote rookie por 200 dólares. Esto es, Puerto Rico gana. Y anda con la familia cada uno, vamos a ver. Y ese va a llevar los 200 dólares. Puerto Rico gana.